Original Banda de Limón y la familia Luz Record está de manteles largos, pues el tema Di que regresarás fue ganador a un premio ASCAP como mejor canción latina del año compuesta por Ferra, quien feliz y emocionado nos comparte la satisfacción de recibir este valiosísimo premio. Tenemos aquí a la mano que es el premio ASCAP a la canción latina del año, que se lo llevó Di que regresarás, el compositor que es Ferra, que soy yo, y la editora Tres Islas, que es la editora que se encarga del publishing de esta canción. El cantautor argentino nos comparte este gran logro. Fíjate que cuando me dijeron que era la canción del año, yo pensaba que era la canción regional mexicana del año, que sería ya un logro maravilloso, pero no, lo que me comentaron fue esto que confirmamos que es la canción latina del año, o sea que tuvo mucho más tiempo en radio y tuvo mucho más sonada y bueno. Pero nos preguntamos, ¿cómo llegó Di que regresarás a la original Banda de Limón? Este tema lo escribimos con Tavo Lara, en México fue una serie de canciones, fue una canción que fue resultado de un trabajo muy disciplinado que hicimos con él y ahí hablamos del tema Di que regresarás. Muy contento, Ferra nos platica la satisfacción de trabajar en conjunto con la original Banda de Limón. Un honor, un honor, es una banda prestigiosísima y que suena cada vez mejor y que me da mucho gusto y además que los dos cantantes, tanto Toño como Lorenzo, son buenísimos y los he visto en vivo, no solo cantar bien, sino que realmente prender a la gente y desempeñarse en el escenario así, transmitiendo lo que se debe transmitir. Recordando la premiación y portando con gran orgullo el premio, revive los momentos de esa gran noche. Que fue maravilloso compartir esa noche con todos los amigos, compositores, colegas, con José Quiroz, con Enrique Ortiz, con Luguito González, con la gente de ASCAP, fue un momento muy lindo, muy mágico y lo agradezco muchísimo. La clave del éxito es un buen trabajo en equipo, Ferra, Tavo Lara, Luz Record y la original Banda de Limón unieron sus talentos para que Di que regresarás fuera todo un éxito. Bailabas, reías y yo no te quitaba la mirada. Bailaba, sentía que eras ese amor que yo esperaba, que un día podía llevarse la melancolía, cambiando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás.